Señor en el nombre de Jesús clamamos que el Consolador, el Espíritu de verdad Se ha derramado en este lugar Trayendo sanidad, trayendo revelación de quien es el Cordero Así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí Ven descansa en nosotros Así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí Ven descansa en nosotros Así como lo hiciste, hazlo otra vez Hazlo otra vez Así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí Ven descansa en nosotros Así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí Ven descansa en nosotros Vienes y haces que mi corazón se alegre Cuando llenas el lugar Tú estás y te estás moviendo Yo estoy y me estás llenando Yo estoy y me estás llenando Ven y hazlo otra vez Vamos amistad Vamos amistad Levanta tu clamor Así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí Ven descansa en nosotros Ven descansa en nosotros Ven descansa en nosotros Vienes y haces que mi corazón se alegre Cuando llenas el lugar Tú estás y te estás moviendo Tú estás y me estás llenando Espíritu de Dios Espíritu de Dios Vamos a clamar por su presencia, familia Santo Santo Espíritu Déjenme Te detuden Te anhelo a ti Te anhelo a ti Te anhelo a ti Hjalá lo y clama Santo Espíritu Te sientes Te anhelo a ti Te anhelo a ti Te anhelo a ti Santo Espíritu Te sientes Vienes y haces que mi corazón salgue Cuando llenas el lugar Te estás y te estás moviendo Yo estoy y me estás llenando Vienes y haces que mi corazón salgue Cuando llenas el lugar Te estás y te estás moviendo Yo estoy y me estás llenando Santo Espíritu, reciénme Te amélo a ti, solo a ti Te amélo a ti, solo a ti Santo Espíritu, reciénme Te amélo a ti Te amélo a ti Hazlo otra vez Santo Espíritu, reciénme Te amélo a ti Te amélo a ti Te amélo a ti, solo a ti ¿Usted lo puede decir una vez más? Santo Espíritu, reciénme Santo Espíritu, reciénme Te amélo a ti, solo a ti Te amélo a ti, solo a ti Oh ven Señor, este es tu lugar Al cantar, seré bienvenido Y voy a cantar, seré bienvenido Aquí estamos para ti Aquí estamos para ti Estamos para ti, estamos para ti Abrimos aquí, abrimos aquí Abrimos aquí el corazón Sea un himno, sea un himno De tu honor, y en el lugar Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti Y el poder de tu palabra Que traiga vida, donde no hay Aquí estamos para ti Solo para ti Aquí estamos para ti Se abren corazones, nada se esconde aquí Te deseamos, Dios Te deseamos, Cristo Pues solo tú eres santo, solo tú eres signo Santo Espíritu, Santo Espíritu Oh Cristo, oh Cristo Oh Cristo, te amamos Ven Señor Jesús, seré bienvenido en este lugar Para ti Señor Seré bienvenido aquí, seré bienvenido aquí Yo sé poder de amor, seré bienvenido en este lugar Seré bienvenido en este lugar Que todo corazón despierte al adorar Yo sé poder de amor, seré bienvenido en este lugar Yo sé poder de amor, seré bienvenido en este lugar Ya le damos, Dios Ya le damos a ti Abrimos nuestro corazón Se abren corazones, nada se esconde aquí Te deseamos, Dios Solo tú eres santo, Dios Solo tú eres santo, solo tú eres signo Ven, Santo Espíritu Una vez más Se abren corazones, nada se esconde aquí Te deseamos, Dios Solo tú eres santo, solo tú eres signo Vamos a decirle al Señor Vamos a decirle al Señor, seré bienvenido aquí Cristo Seré bienvenido aquí, seré bienvenido aquí Yo sé poder de amor, seré bienvenido aquí Seré bienvenido aquí, seré bienvenido aquí Yo sé poder de amor, seré bienvenido aquí Que todo corazón despierte al adorar Yo sé poder de amor, seré bienvenido aquí Que todo corazón despierte al adorar Yo sé poder de amor, seré bienvenido aquí Jesús, 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 Jesús Hoy conmemoramos un suceso de hace más de dos mil años que está registrado en la Biblia Cuando Jesús hizo lo que se llama la entrada triunfal a Jerusalén Donde muchos le esperaban con palmas, tal vez como estas Y en la palabra encontramos en Mateo 21.5 Una clave de cómo recibir a Jesús He aquí, tu Rey viene a ti Es el Rey Él entró voluntariamente sabiendo lo que iba a pasar una semana después Él lo sabía, Él lo planeó para que tú y yo tengamos vida eterna ¿Cómo podemos responder? Más adelante en Mateo 21.9 También nos enseña cómo responder Dice, Osana Osana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas, aleluya Demosle la alabanza a Él Vamos ¿Tienes una ofrenda de palmas? ¿Quieres decirle gracias? Él es el Rey Por eso hoy cantamos, por eso hoy exaltamos con estas canciones Porque aunque no lo vemos, esto está caliente Es un incienso que se eleva delante del trono del Señor Para que su nombre sea glorificado Que bueno es alabarle juntos Amén Que bueno es alabarle juntos Traer mi sacrificio a tus pies Recibo tu perdón No olvido tu amor Por siempre cantaré Como tú no hay otro Sentado a la diestra de Dios Por tus heridas fue Que gracia encontré Hoy tengo salvación Jesús 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 Tus ojos como fuego Tu nombre no conoce ni nada Nuestro intercesor El que resucitó El Cordero de Dios En un caballo blanco Besarás con toda la autoridad Tú eres el vencedor Abrazamos un clamor Tu reino aquí está Jesús es vencedor 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 Vamos a declarar al Señor que Él es santo Él es digno de alabanza ¿Y sabe quién? Nadie más Vamos a declararlo Santo Sólo tú eres tímido Jesús es vencedor Un poco más fuerte, un poco más de fe Vamos, Él es santo 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 Amén. Señor, santo, 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 eh, Señor. Señor, santo, santo, eh, Señor. Santo, 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 eh, Señor. Señor, santo, santo, eh, Señor. Jesús es rey. Jesús es rey. Jesús es rey. Tú eres rey. Jesús es rey. Jesús es rey. Santo. Jesús es rey. La Biblia dice que en Apocalipsis 7 está el Cordero sentado en el trono, en el centro y está rodeado de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Y dice, y llevaban palmas en sus manos. Hoy estamos celebrando el día de ramos, que podrían haber sido palmas o ramas, mantos, mantillas que pusieron para que entrara el Mesías montando en un pollino. Y la gente lo saludaba y lo vitoriaba porque lo veían como el Salvador de Israel, el que venía a rescatar a la nación de los romanos. Habían visto milagros, pero para ellos Jesús como que era la solución de un problema del mundo, un problema político. Pero Cristo no vino nada más a eso. Él vino a liberarnos de un gobierno de las tinieblas y lo vino a vencer en la cruz, lo exhibió en la cruz y le aplastó la cabeza. Y al tercer día resucitó y está vivo. Y las palmas que en aquel entonces ponían a los pies, ahora dice, y todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones, tenían palmas en sus manos. Yo no sé cuántas palmeras habrán en el cielo, pero creo que las palmas son estas también. Son palmas que estamos levantando delante del Señor. Y son palmas que son como instrumentos de guerra, que aplaudimos y celebramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos gloria al único digno, al único digno. Aleluya. 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 Sí Señor, salúdense, bendíganse con sus palmas. Salúdense. Una bendición. Estamos celebrando la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, pero también al corazón de todos nosotros. Amén. Aleluya. 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 Amén.